8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37, ya está con nosotros Juan Carlos García Barcala. ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien, muy bien, pues trabajando. ¿Sabes cómo es este negocio? Aquí trabajando. Es correcto. Oye, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Mira, vamos a concluir el tema que estábamos platicando la ocasión anterior sobre el impacto que puede llegar a tener una buena política pública, ¿no? Bien desarrollada, ¿no? Y comentábamos el caso de la ciudad de Charlotte, pero ahorita quiero platicarles tres casos así similares en donde el desarrollo económico que ha tenido una muy buena política pública, que en particular son los parques, ¿no? ¿Te acuerdas que platicábamos, no? Como alrededor del parque hay una causalidad muy fuerte de muchos elementos. El primer caso es el High Line en Nueva York, no sé si tienen oportunidad de conocerlo. Es un parque que se creó cuando la ciudad decidió quitar las vías de un tren antiguo, y los que vivían alrededor dijeron, no, no queremos que lo quites, haz un parque, haz un parque sobre las vías. Y es un parque increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Pero lo importante de ello, además de que fue un movimiento ciudadano muy importante para recuperar ese espacio público, ¿no? Similar, digo, toda proporción guardada a lo que pasó aquí con el Parque de la Plancha, ¿no? Que hubo un movimiento muy importante para que ese espacio se volviera un parque, ¿no? El High Line ha tenido un impacto económico de más de 2 mil millones de dólares. No, bueno. Ha habido más de 29 proyectos inmobiliarios alrededor de redensificación y de mejora de un espacio que ya estaba, pues, muy bajo. Abandonado. Abandonado, exactamente, porque tú tenías las vías del tren, estaban muy feas, ¿no? Pues era una zona... Es que es lo mismo que aquí. Industrial, digamos, lo mismito, exactamente. Estaba abandonado. Estaba abandonado, ¿no? ¿Y qué ha pasado a partir de ese proyecto que tiene alrededor de unos 15 años? Bueno, ha habido inversiones corporativas importantes. De entrada, Google y Facebook ya desarrollaron ahí los mini corporativos, porque ves que tienen corporativos prácticamente por todos lados, ¿no? Pero Google ya tiene una instalación de más de 121 mil metros cuadrados. No, bueno. Con una inversión de 2.4 mil millones de dólares. No, bueno. Y ha generado 7 mil empleos. Solamente por el... Porque ahí está el High Line, ¿no? Porque es un espacio público, cómodo, accesible, ¿no? Lo mismo pasará acá. Pues esa sería la expectativa. Definitivamente esa sería la expectativa, ¿no? ¿Por qué sí se puede? Primero, porque tienes una zona que tiene ya una densidad baja en cuanto a la gente que vive ahí. Ah, no lo sé. Sí, sí. Y sobre todo la gente que vive alrededor, ¿no? Digo, se ha ido renovando, digamos que del centro hacia las periferias del centro por todo este movimiento de gente que está llegando de otros lugares a vivir a Mérida, ¿no? Y que ahí sí se están revalorizando mucho los predios. Pero tienes predios grandes y tienes predios, vamos a decir, industriales, ¿no? Porque había bodegas, había fábricas alrededor. Entonces, tienes una gran oportunidad de hacer buenos desarrollos inmobiliarios alrededor. Yo conocí un proyecto, no sé qué pasó con él, pero de un hotel bien interesante que estaba ya como que... ¿Ahí en la zona? En la zona, pensando precisamente que si se hacía el parque, entonces ese hotel se podría hacer esa inversión, ¿no? Este, pero no es el único caso el Highline, y espero que no sea el único caso la plancha. En Ciudad de México está el Parque de la Mexicana, que ha tenido el mismo impacto, ¿no? ¿Qué opinas de los parques de cobro, como en el caso de la Mexicana, que cobran la entrada? Pues mira, normalmente el tipo de cobro que se da es simbólico, ¿no? Normalmente somos de aquellos que pensamos que si no nos cuesta, no hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil decir, híjole, ¿por qué me cobran para ir a un parque? Pero si vamos y consumimos ahí, o si a lo mejor... Ensociamos. Exacto, pero a veces pasa, ¿no? Una política pública, que aquí es uno de los temas más importantes, ¿no? En estos espacios públicos que te comento, en particular el Highline, el Millennium Park en Chicago, el Big Big en Boston, que ahí todo el centro histórico lo excavaron, y arriba hicieron un parque. Es impresionante lo que se puede hacer. No sé cómo está el tema de la mexicana, te lo puedo investigar, pero probablemente, a veces la política pública... Es simbólico el cobro definitivamente, nada más es el hecho de... Como que no logro definir una postura, la verdad, sobre eso. Pero a lo que quiero llegar con eso es, probablemente a lo mejor no los dejaron rentar espacios, ¿no? Que lo ideal de esto es decir, oye, hay un modelito, ¿no? Insisto, hay expertos en este tema de los que he aprendido mucho, en donde dicen, oye, con el 20% del espacio que tú pudieras concesionar... ¿Para restaurantes? Para restaurantes, cafeterías, no sé cómo es la plancha, evidentemente. Entonces, eso te da para que tengas un presupuesto para darle mantenimiento, para hacer que las cosas funcionen correctamente, ¿no? Y al final, lo que en muchos de estos espacios buscan es que pague el que lo usa, ¿no? Entonces, al tener una concesión, es evidentemente que el que va es el que consume y es el que termina siendo rentable, ¿no? El local, y por tanto, esa renta sí está siendo pagada por el que va al parque, ¿no? Que en muchas ocasiones es lo que termina pasando, ¿no? Cuando se diluye en un presupuesto de un municipio, pues es mucho más difícil. Oye, Juan Carlos, a ver, una pregunta que en cualquier momento seguramente la productora nos la va a decir es, ¿y la gentrificación? ¿Qué opinas tú de la gentrificación? Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de nuestra productora que vive, vivía en el centro. Correcto. El centro empieza con todas las obras que tienen, empieza a revalorarse los lugares en donde vivían y a ella le dicen, oye, la renta de un millón de dólares mensuales que pagabas ya no es suficiente, ahora te va a costar cinco millones de dólares, ¿no? Y entonces no le queda de otra más que salirse. Eso, yo sé que es un efecto, es consecuencia, pero creo que tenemos que platicarlo para que no sea un tabú, ¿no? Y me sumo a esta pregunta donde también hay otro factor. En el caso de la productora, rentaba, pero quien es dueño de una casa en esa, a una calle, a una cuadra de donde se abrió un restaurante, un hotel, no le alcanza para ir a comer a lo que está a una esquina de su casa. A lo que se está desarrollando, es correcto. Sí, mira, en lo personal, al final, todo es un tema de oferta. Yo también lo creo, ¿eh? Yo soy contigo. Oferta y demanda, ¿no? Oferta y demanda. Que no puede que se vaya. Se han, en algunos de estos proyectos que te comento, el Highline en particular, sí tuvieron como que un programa, ¿no? Para que este fenómeno que al final se va a terminar dando, afectara a lo menos, ¿no? Evidentemente, alguien que renta, pues es muy complicado, pero al que sí es propietario del predio, pues eventualmente puede tomar la decisión de, pues, cashar, ¿no? O sea, de vender valor a su propiedad de manera importante, ¿no? Efectivamente, y los cuidan. O sea, lo que hicieron en el Highline fue cuidar a esa gente, cuidando que no les fueran a comprar muy barato los que ya conocían el proyecto, ¿no? Ah, ok, que fuera, sí, 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 que con exceso de informe, con mucha información, fuera yo ofrecirle a Viridiana 10 mil pesos por algo que sé, que al rato va a valer 40, así es, exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, aquí es cuando la política pública tiene que estar presente, ¿no? Es que eso es política pública. Eso es política pública, evidentemente, ¿no? El efecto va a estar ahí, pero al final la política pública existe cuando hay un fallo en el mercado, y eso es un fallo en el mercado. A ver, eso está muy interesante. La política pública existe cuando hay un fallo en el mercado. Es correcto. O sea, es regular para tratar de ecualizar las cosas. Para tratar de ecualizar las cosas. Eso es una política pública. Eso debe de ser una política pública. Y es integral porque no nada más es el proyecto, sino todo lo que lo rodea y toda la onda expansiva que provoca cualquier decisión, ¿no? Efectivamente. Eso es bien complejo. Sí, y por eso la política pública no debería de ser general, ¿no? Debería de ser enfocada. Porque cuando creas una política pública, sería meterse en un tema muy fuerte con el tema de las pensiones. Pero al final es un tema, ¿no? O sea, dices, oye... No, pero es fuerte, pero es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Porque no podemos volver universal algo a quien no le está generando mayor beneficio, pero sí perjudico presupuesto de alguien que no está siendo beneficiado. Vaya, una cosa es la igualdad. Y otra cosa es qué tan equitativa es la repartición de los beneficios, ¿no? Exactamente. El mismo ejemplo que siempre pongo, que reciba una pensión Carlos Slim, pues suena desproporcionado, ¿no? Sí, claro. O sea, qué necesidad. Sí, efectivamente. Que, por cierto, nuestra productora está pidiendo derecho de réplica. Dice que estoy diciendo mentiras. Dice, no, no me subieron la renta. Solo que ya estaba lleno de gringos y por eso decidió irse. Y estoy de acuerdo. Pero al final del día, de todos modos, los que rentan generalmente son los más afectados, ¿no? Sí, evidentemente. Pero también hay que pensar el beneficio común, ¿no? Al final, yo considero que en el caso de la plancha, hoy los beneficiados somos todos los meridianos. Yo creo que sí. Yo lo creo. Entonces, sí, a veces las políticas públicas o las acciones de gobierno, en este caso, más que una política pública, la acción de gobierno de sí tomar la decisión de hacer un parque en la plancha, hace un beneficio común. Entra, debería de entrar o debería de haber entrado a una política pública focalizada para apoyar a los afectados. No se escribe, Luis. Gracias, Luis, por escribir. Dice, alrededor de la plancha no se va a poder desarrollar, como piensa tu entrevistado, dados los lineamientos del INAH, de la zona del Centro Histórico. Y es que cuando se mete el INAH ya valió todo, ¿no? Efectivamente, sí. Dice, podrá haber inversión. No todo el Centro Histórico alrededor de la plancha. Podrá haber inversiones, pero no de la magnitud de la mexicana y mucho menos del High Line. Ojalá que así se pudiera, ¿no? Pues que no tenemos ni siquiera la extensión de terreno como para ser una mexicana. Sí, claro. Pero lo que dices, pero acuérdate que esté el INAH, ¿no? Y el INAH no puedes pintar todo tu número en la pared porque entonces te metes en un problema, ¿no? Efectivamente, sí. Pero digo, al final hay un beneficio, el desarrollo de los barrios. Y lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? Al final, si tú desarrollas la zona, no solo es un parque bonito, ¿no? Vienen empleos, viene desarrollo económico. Se genera economía. Se genera economía. Totalmente. Y si se desarrollan bien de manera conjunta, pues entonces sí puedes tener esto de poder trabajar, disfrutar, vivir... Claro. ...alrededor de un centro que le llamamos un barrio. Juan Carlos, muchísimas gracias, como siempre. Con traer, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí lo tienes, Juan Carlos García Barcala. Recuerde, visite la página para ver todas sus redes sociales. Lo mejor que puede hacer es meterse a su página, que son sus iniciales de Juan Carlos García Barcala, es decir, www.jcgb.com.